Nueva la sopa y la sancocho Este saborcito a sancocho está quedando Sanco, sanco, sanco Uy, mamá, huele a sancochito Tú grita, qué pena ponerte en esta Tranquila, mija, que yo tengo mi secretico Es que ahora todo es más fácil Porque la sopera tiene un nuevo sabor La sopera sancocho Uy, qué rico, huele delicioso ¿Y sabe? Delicioso, porque tiene pollo, plátano, mazorca Y ese saborcito a carne Tremendo, sancocho Y al final, ese toque de sabor a cilantro Quedó en su punto Mamá, este sancocho está delicioso ¿Cómo lo hicieron? Ese, ese es nuestro secreto Prueba la sopera sancocho Con todo el sabor casero Encuéntralo en tres y seis porciones de tan solo mil doscientos pesos Bienvenido klein duck Ocho con tengo Luego de falou ¡Bienvenido!